Y con esto estoy cerrando un ciclo importante con relación a lo que significa el tema del yo interior, con todo lo que ha sido el recorrido de dos años experimentando las consecuencias que trae, consecuencias de la forma en que nos vamos integrando y generando la acción de encontrar unas dosis más de conciliación. Y en este trazo de tiempo pues vamos a trabajar con esas recetas, todo aquello que he trabajado como resumen y como conexión del recorrido de dos años con este tema que definitivamente para mí ha sido un espacio maravilloso de integración. Nosotros vamos a trabajar hoy con integrarnos. Cuando nos vamos integrando tenemos que llegar a un espacio de concientizar qué ha sucedido en mi vida. Sabemos perfectamente que en nuestra sociedad siempre estamos con una discusión perenne de qué es lo que va a decir la sociedad acerca de mí. Cuando trato de vivir la experiencia de qué es lo que está sintiendo la sociedad acerca de mí, me niego la conexión de observar qué está sucediendo en mi vida. O sea, nos negamos a vernos a nosotros mismos. Si nos negamos a vernos a nosotros mismos seguimos con un fantasma que está constantemente sumergido en nuestra mente y por supuesto nos quedamos allí. ¿Saben? Como una máscara. Una máscara que nos genera una acción de que no sentimos reconocimiento porque cuando yo trato de ser lo que no soy no tengo ningún tipo de reconocimiento. Entonces es importante, digamos que, desnudar el espacio para poder integrarnos. Les voy a comentar una revelación interesante que me llamó muchísimo poderosamente la atención. Y comencé a experimentar en las personas y luego la experimenté en mi vida personal. A medida que voy viviendo experiencias de fracturas, fracturas es, tengo una situación de dolor que puede haber sido gestada en el momento en que está mi gestación. Esa fractura de dolor, y sigo con una cuando tenía cinco, y sigue otra cuando tengo ocho, y sigo otra cuando tengo doce, y sigo otra cuando tengo quince, sigo otra cuando tengo dieciocho. Ese tipo de fracturas te están diciendo por un rato no quiero la vida. ¿Ok? ¿Qué fractura puede tener un niño de cinco años que su padre se pare? Para que estén claros qué puede suceder. ¿Ok? Sus padres se separen, se murió la abuelita, se murió un hermanito, me fui de un lugar a otro, como cierta persona que tengo aquí que no supera haber salido de Caracas. O sea, no supera, no supera. Entonces, esas fracturas te están diciendo, no quiero la vida. Y es como un voto que sumergimos en la fuente del universo y vamos restando capacidades físicas, vamos restando fidelidad ante lo que quiero. Y de esa forma voy creando ante esa grieta un espacio mucho más amplio. La amplitud de esa grieta nos está diciendo, es hora de irte. Hay personas que quieren irse de la tierra. Ahora, ahorita vivimos una experiencia bien interesante, el país está en transformación. Como el país está en transformación, muchas personas dicen, me quiero ir. Cuidado con decir, me quiero ir, porque no saben para dónde se quieren ir. Se quieren ir para Chile o se quieren ir para el otro mundo. Es una forma de irse también. Porque eso lo está simplemente en decisión. En mi decisión no estoy viendo que estoy evolucionando. En mi decisión digo, yo me quiero ir. Pero no sabemos para dónde. Ese espacio del para dónde, si hay algo que dice, mis raíces son italianas. Y por lo tanto añoro ir para Italia. Y mi sueño de toda la vida ha sido ir a Italia. Y este es el momento porque mi familia de Italia me está diciendo, veinte, estamos desesperados, yo me siento cómoda, pero quiero ir a Italia, váyase para Italia. Ejemplo. Pero si decido decir, me quiero ir, no sé para dónde sea. Bueno, mosca, porque donde sea puede ser el otro mundo. Y esas son condiciones que dependiendo de las fracturas que tengo en mi vida, me generan esta conexión. Y por eso es importante observar lo que son mis fracturas. Las fracturas que no son nada más en los huesos. Si observo, si existe una capacidad en nuestro cuerpo, en donde ya el hueso, el hueso físico, se está desgastando hasta fracturarse, quiere decir que mi grado de fractura energética es profundo. Y por eso es importante reconocer lo que son los llamados del tiempo. Y nosotros vamos a trabajar este fin de semana con el llamado del tiempo. Y lo único que quiero es que cada uno se visualice con la condición de cuántas veces ustedes dijeron, me quiero ir. ¿Ok? ¿Cuántas veces en mi vida me he dicho, me quiero ir? ¿Cuántas veces me quiero ir y en este momento necesito llegar a casa? Nosotros vamos a trabajar con llegar a casa. ¿Qué sucede cuando llego a casa? Todo espacio disgregado, estaba disgregada por todas partes, comienza a llegar de nuevo a mí. Retornar a mí representa reencontrarme con mi propósito de vida de nuevo y comenzar a vivir la experiencia de la vitalidad. Darme la oportunidad de llenarme de vitalidad es una experiencia maravillosa. Las ganas de sonreír, las ganas de avanzar, las ganas de llenarme de un espacio diferente, las ganas de aventurar, las ganas de intentarlo, las ganas de llenarme de chocolate otra vez. Le damos, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? No, estoy concentrado. ¿Entrado? Bueno. Está que es la concentración parada. Que no se me olvida tu herida. O sea, ya está. En ese momento hay chocolate. Él decidió irse. Me quiero ir. Y te quedaste ahí, ¿sabes? Porque cada vez que tratas de entrar en una nueva emoción, tu alma te recuerda que tú tienes un hueco y te quieres ir. Otra vez. Entonces, en ese espacio de transitar, tenemos que darnos la oportunidad de aventurar acerca de lo que tienes. Y el espacio de la aventura nos dice que nosotros solo conocemos esta vida. Se dice que existe otra. Ciertamente, esa es una esperanza. Se dice que existe otra. Pero como eso no lo desconozco, como eso es desconocido, ese tema es desconocido, coño, vamos a enfocarnos en la que tenemos. Siento que es lo más importante. Enfocarme en este presente me da la oportunidad de encontrar, de fluir, de aventurarme en encontrarme. Y vamos a trabajar con ese encuentro. La pregunta de hoy, de esta mañana es, ¿qué siento acerca de mi camino? ¿Qué es mi camino? ¿Cómo ha sido mi camino? ¿Comprenden? ¿Comprenden la pregunta? Ok. Les voy a dar un minuto para que piensen cómo ha sido ese camino. ¿Vas a decir tu camino? No, no. No sé. No sé. Te he reído. Estás desesperado por decir cómo ha sido tu camino. No, para que saludes a Freddy en este momento. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo ha sido tu camino? Ya se ve, güey. Quedó en shock. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Qué pasa? Pásalo. No, no. Pásalo. No, no. Pásalo. Tú sabes que te voy a caer. Los caminos de la vida. ¡Sí, yo pensaba! No lo imaginaba. ¡Ah! Vamos así. Váyanse al vallenato. No es lo mismo, sino quizás, ¿cómo lo crees el camino? Un trayecto maravilloso, en donde todo está soleado, una temperatura maravillosa, en donde puedo estar fluyendo, en donde todo mi camino está sin ninguna hendidura, en donde no hay esfuerzo, pero o sea, realmente, eso no es como yo pensaba, definitivamente no. Desafiante. Desafiante. De lucha. De lucha. De guerrear. Difícil. Difícil. Mucho trabajo. Mucho trabajo. No pensabas. No pensabas. Bueno, pero que... ¿Qué fluido? Porque a mí ya estamos trabajando, como que se van. Ah, ok. Ok. Esa es la medida que vas trabajando, pero vámonos al capítulo anterior, porque también me di cuenta que nosotros estamos encontrando soluciones, y en este momento podemos trabajar desde el punto de mis soluciones. Ya han evolucionado mucho, como ustedes han evolucionado mucho, como yo he evolucionado mucho, pero a raíz del tiempo me di cuenta que en el proceso de mi evolución se me habían olvidado ciertas cositas, y esas cositas me generaron un espacio de depresión. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta esto? Puedo estar en una evolución muy importante, en donde siento mi crecimiento y me puedo dar un aplauso. Dios, he evolucionado mucho. ¿Qué pasa? Sucede una situación, un evento, en donde sientes que definitivamente has superado la situación. En mi caso, o en mi papá, siento que superé la situación. Y resulta ser que en mi espacio yo estaba, era suspendida. Un tiempo después, me agredida fuertemente, y en ese momento me bajan el switch y me vuelvo a mi pierna cuando me pasaba. Y en esos momentos es que nosotros tenemos que reconocer qué está sucediendo. Porque muchas veces, las agujas del reloj nos están diciendo, es hora de que decidas si quieres estar o quieres irte. Estoy en evolución, y como estoy en evolución, es hora de que decidas si te vas o te quedas. ¿Ok? Porque es como vamos a darle un sacudón a la tierra. Eso, nuestra tierra se está sacudiendo. Sacúdete, pues, ¿te quieres quedar o te quieres quedar? No, 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 no. En tu primer yo interior, dijiste que era una santa. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Yo tengo una memoria. No, dale, le sigo los pasos. Poco fluido y mucho de atropellado. ¿Por qué? Alba. Alba. Miedo. Miedo. Fluido, con los altibajos normales. Fluido. Complicado y con mucho miedo. Complicado y con miedo. Está bien. Por aquí. Allá. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Difícil. Difícil. Muy difícil. Muy difícil. Yo siento como de yes. Como que siempre hay como una... Encrucijada. Encrucijada. Muchos cambios y miedos. Cambios y miedos. Yo siento una fluctuación. Momentos muy duros y difíciles. Momentos muy buenos y hermosos. Ok. Suben y bajan. Él sube y bajan. Pregunto. ¿Es tu hija? La voy a dar. Ah, ok. Está bien. No hay ningún problema. Se la suele. Pues muestra. Tranquilo con la suele. No hay ningún roce ahí. ¿Qué pasa? Cuando estoy al lado de mi madre, me cuesta digerir el trabajo. Entonces, si aquí alguna está al lado de su mamá, ya sabe que mamá se tiene que ir atrás o adelante, pues no puede estar al lado. Ah, exacto. 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 Sí, para que no se dan esos ojitos. Vamos a respetar esos ojos ahí, porque aquí vamos a trabajar arduamente con la representación de la fidelidad. El que es fiel. Si soy fiel a una estructura, me cuesta muchísimo en macro salir adelante. Y cada uno me está hablando de lo que representó su experiencia cuando eran adolescentes. Ese camino duro, enrumbado, complicado, lleno de miedos, lleno de testarudez, lleno de rabia, lleno de angustia, todo eso viene únicamente de nuestra adolescencia. La adolescencia es el momento en donde tengo que dejar de ser fiel. ¿Ok? Quiero que lo comprendan. La adolescencia es el momento en donde tengo que dejar de ser fiel. Siempre he sido fiel a las reglas de mis padres o las personas que me criaron. Y esa regla de ser fiel a los padres o a los seres que me criaron, representa únicamente en que ya sabemos en que nuestros padres, desde que yo soy pequeñito, ahí está esa mamá grande y esa mamá es un Dios chiquitico para nosotros. Ese Dios chiquitico para nosotros se transforma en el Dios todo, dependiendo del grado de respeto o miedo que tengamos hacia esa figura. Si tenemos una madre con una carga de mirada tan fuerte como para hacerte ver que Dios es exactamente como mamá decide, en ese momento mis reglas están en que tengo que ser fuertemente infiel para poder avanzar. ¿Qué sucede con lo que estoy hablando del fiel? Yo no estoy hablando de las relaciones de parejas. ¿Ok? Claramente se lo estoy diciendo. Nada que ver con relación de pareja, que me montan cachos. No, eso no tiene nada que ver. La fidelidad tiene muchas connotaciones. En este momento somos infieles a los padres. La sensación de que tengo que desprenderme de lo que es más importante para nuestro mundo entero, nos genera una sensación de que me quedo o me voy. Comprendan por qué nosotros tenemos que elegir me quedo o me voy. Es importante que ustedes observen en este momento por qué sentimos la necesidad de ir o quedarnos. Me quedo o me voy. Y nosotros se nos pueden presentar situaciones, porque tal vez dentro de 10 años, 15 años o 20 años, esta lección ya la hemos aprendido. Pero justamente en estos años, estos años que han sido tan intensos, como pasar por un hoyo muy grande. Imagínense que estamos pasando por un hoyo universal. Y ese hoyo universal nos está diciendo, resuelve tu situación. ¿Por qué? Porque no tienes piso todavía. Estamos como subiendo un escalón, que inexplicablemente tenemos que vivir la experiencia. Y así todo aquello que antes era un espacio natural, que las personas podían convivir con eso, en este momento se transforma en un proceso desesperado. Es desesperante. Tenemos que salir de la situación, reconocer la situación, porque es desesperante la atmósfera que podemos reconocer dentro de nuestra estructura. Por eso es que es muy importante saber cuál es el movimiento que estamos dando ahora. O sea, nosotros estamos uniendo el proceso que está viviendo el planeta, que es bien fuerte, que nosotros somos terrestres, lo estamos uniendo con el proceso que estamos viviendo, que vivimos en nuestra vida personal y que, por supuesto, me encanta observar las cosas desde el grande al pequeño, cómo es nuestra vida. El grande son nuestros padres, nosotros somos los pequeños. Entonces, igualito, la tierra es la grande y nosotros somos los terrestres. Esa estructura se está moviendo y nosotros estamos tratando de evocar qué es lo que quiero para mí. Pero para ello tengo que reconocer exactamente cuáles son los espacios en donde no me di la oportunidad de aventurarme completamente, porque he sido completamente fiel a mi familia, ¿verdad? Esa filetividad a la familia genera un descontento personal. Y si no, quieren que me digan cuántas personas, cuántos de ustedes son inmensamente felices conseguir las reglas de mamá y papá. Bueno, yo no, todavía, díganme quién, quién de ustedes, ¿sí? Así padre sea un ser maravilloso, así padre sea un ser maravilloso, así abuela sea un ser maravilloso, dulce, que me encanta dormir encima de ella. Cuando yo quiero tomar una decisión y esa dulce viejecita me dice, mi amor, mejor quédate comiendo conmigo y café. ¡Abuela! Yo quiero otra cosa. Eso se llama un espacio de que necesito mi acuerdo personal. Ese espacio de mi acuerdo personal me hace ser infiel. Y eso del panqué, del ponqué, es simplemente una anécdota muy pequeñita que se extiende ante espacios muy grandes. Muchas personas me dicen, mi madre es mi mejor amiga o mi padre es mi mejor amigo. Por Dios. Ante la conciencia vamos a hablar de 20 años de diferencia. Y ahí hay un gran trecho de experiencia. Y entre esos trechos de experiencia es inevitable que yo vea a la amiga, la amiga que tiene miedo en este momento. Y cuando yo te veo a ti y que no sé qué edad tienes, mi amor, tienes 19 años. Y a mí, cuando te veo, me aterro. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo a mis 19 años. Cuando yo me aterro a mis 19 años es inevitable para mí decirte, mi amor, no vayas por ahí porque está el lobo. Pero tú quieres conocer al lobo. ¿Quién te está llenando de miedo? Tu mamá. Porque tu mamá inevitablemente amándote como te ame o tu abuela o tu tía o tus hermanas mayores. Inevitablemente llamándote como te ama. No quieren que tú transites por el camino del lobo. ¿Pero por qué? Porque inevitablemente yo veo mi lobo en todas las personas jóvenes. ¿Claro? Es que ese es el juego de la mente. La mente es así. Entonces, ¿cómo nosotros realmente podemos recuperarnos ante eso? ¿Estás consciente? Tengo que estar consciente. Tengo que estar ubicada en mi planeta, en mi planeta tiempo, ¿verdad? Donde mi planeta tiempo tiene que saber que yo vi el lobo y salí del lobo. O me quedé en el lobo. También. Porque aquí podemos ver la gran herida del lobo que simplemente me recorre a mis sueños durante muchos años. Y podemos tener 50, 60 años y estamos soñando con el lobo cuando paso a la 50. Cuando tengo 19. Entonces son las estructuras que se pueden manejar en mi mente y no me dan permiso de poder evolucionar y en ese instante sigo con mi proceso infiel. ¿Cuál es la inmensa infidelidad que no quise escuchar a mi mamá? La receta está en descubrir en qué momento le dije a mi mamá y a mi papá o a mi abuela o a mi hermano, no te quiero escuchar. Cuando no te quiero escuchar, soy infiel. Y en ese momento, me caigo. ¿Comprendieron? Entonces, es natural el ser infiel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer y nuestros padres no aceptan nuestro crecimiento. De eso se trata. Tengo, aburro, que ser infiel porque no me dejan fluir. Y ante no dejarme fluir, entonces quedo prisionero. Entonces, si nosotros en este momento que podemos tener 40, se nos olvida que tuvimos 19, yo les aconsejo que se recreen a los 19. Porque nuestros 19, 18, 15 son una etapa fabulosa para reconocer en qué momento me quedé. Me quedé. Hay personas que son exageradamente quedadas, o sea, se visten de los 70. Por ejemplo, coño, mi marca quedó allá. Me quedé allá. Me quedé allá. Sí, sí, siguen con la misma condición y ellos mismos se visten con la experiencia. Si no, viven simplemente en silencio lo que son sus dolores, pero desaprueban al adolescente, por ejemplo. Desapruebo todo lo que tenga esa edad. Esa es una experiencia de desaprobación profunda. Oh, necesito apoyar a todo adolescente. Esa necesidad es porque simplemente dentro de su corazón existe un dolor grande que no quiere o que no puede observar completamente. Entonces tenemos que reencontrar ese propósito verdadero que yo lo veo bajo nuestro espacio de cuerpo. Bueno, nosotros tenemos dedos y son empataditos por nuditos, ¿no? Igualito estamos las piernas, todos los huesos están empatados por nuditos. Entonces esos nuditos representan para nosotros las etapas que tenemos en nuestra vida. Si existe una lesión dentro de nuestro hueso, de hueso a hueso, ahí hay un conflicto que nos lo vamos a superar. Y es importante que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestro cuerpito en este momento. De qué forma está maltratado. Está un poquito aporreadito, ¿no? Ya saben que existe un conflicto en mi nudo. Ese nudo representa mi grado de conexión que yo tuve con mi familia y que en algún momento se está moviendo para yo poder avanzar. Es un importantísimo reconocer que nosotros tenemos derechos de crecer. Esa ley no la atendemos. La ley de Dios dice que en algún momento tenemos que crecer. Solo que nosotros no lo queremos entender. Por una sola razón, el tiempo pasó y no lo vi. Si mi mamá fue abandonada por mi papá, definitivamente mi mamá cuando el hijo creció dijo ¡Hijo, ¿para dónde vas tú? Si yo tengo que todavía cambiarte los pañales. Mamá, por favor, tengo 25. No, mi amor, yo tengo que cambiarte los pañales. Mamá, acuérdate. Eso ya pasó. ¿Qué pasa? No le dedicó el tiempo porque está sumergida en su depresión, en su peo, en su trabajo. O sea, le pasó el tiempo. Y en ese paseo del tiempo nosotros podemos observar como la gente que amo no la veo hasta que ya no está. ¿Ok? Pero lamentablemente soy inocente de la percepción de mi madre acerca de la vida. Lamentablemente soy inocente ante la percepción de mi padre acerca de la vida. Yo tengo que avanzar y no puedo esperar a que algún día ellos se den cuenta que sí, que sí, y que sí. Y que bueno, no puedo llegar a echar el tiempo hacia atrás y recordarles las etapas de mi experiencia. ¿Me expliqué? ¿O les estoy yendo muy profundo? ¿Están así como? Eso es fabuloso cuando estamos hablando y eso es como... ¡Me están envolviendo la película! Cada cosa que dice... Exactamente. Me va envolviendo la película para que ustedes vayan y vengan en este espacio. Rebobinando. Rebobinando. Cuando yo estoy recién nacido, vivo la experiencia de que me alimentan, me cuidan, me protegen. De nuevo comento la historia fabulosa de Joaquín. Joaquincito, que es un bebecito, si todos ustedes ven a ese bebecito que es Joaquincito, indudablemente nadie con cuatro dedos de frente puede pensar que nadie lo cuidó cuando era pequeño. Porque no estuviera vivo en este momento. Eso es imposible. Porque somos seres dependientes de alguien. En esa edad somos dependientes de alguien. La historia de que yo me crie solo, coño, vamos a abandonarla y quemarla. Botarla a la basura. Porque eso es simplemente la excusa que tengo en mi vida para no manifestar el camino. Y saber que es imposible. Y saber que es imposible. Una persona no me puede decir que fue violentada en exceso cuando era un bebé y está vivo en este momento. Porque todo niño violentado se fue al hospital y de ahí lo rescataron. ¿Ok? O sea, no podemos decir eso también de que me dejaron sin comer cinco días, diez días. No, no. Estuviera muerto por inanición. No hay la solución. En ese momento, el niño sanco tiene que alimentar la humanidad. No. Entonces, vamos a sacar la fantasía que representa la acción que me obliga a no reconocer lo que sucedió. Reconocer es que queriendo o no queriendo me alimentaron. Reconociendo o no queriendo me cambiaron el pañal. Reconociendo o queriendo en la vida definitivamente alguien me tuvo que alimentar hasta que... Me cuidaron. Me cuidaron, claro. Hasta que inevitablemente cumplí tres años, cuatro años sin coño. Yo podía caminar. Y si caminaba, mi mamá me dijo, vete, vete pa'l coño. Ok, me agarró la vecina, me volvió a agarrar a la otra vecina. Apareció la otra señora, me agarró la mano. Y entonces, me crecié. Ciertamente es así. Pero siempre estuvo alguien que me vio. Que inevitablemente cuando cumplí ocho años me pusieron a trabajar. Oye, esa fue tu historia. Pero antes de ese tiempo hubo Dios. Ese Dios, para nuestra mente, representaría mamá o quien me cuidó. ¿Ok? Y si mamá o quien me cuidó, fue muy duro, muy fuerte, con mi persona, ¿verdad? Para mí, inevitablemente, el tránsito de ver a Dios es muy duro, muy fuerte. O sea, me da mal, castigo. Esa acción del castigo es lo que siento que es ese ser imprimido que necesitaba tanto el alimento. Y por lo tanto, para yo recuperar el alimento que necesita mi vida en este crecimiento, es duro y es muy fuerte. Si un ser, por ejemplo, Dios le dio palos y decide a los quince años ser infiel, Coño, la paliza personal que te das por haber... Lo que yo quisiera hacer, que no logro ser, y lo que es la vida real. Lo que yo quisiera hacer, que no logro ser, que no logro ser, y lo que es la vida real. Por eso es que nuestros caminos son tan complicados. La complicación está en de qué forma estoy observando el camino y el trayecto. Y es muy importante reencontrarse con todo lo que nosotros estamos haciendo. Tú, mi niña, de 19 años, ¿qué estás entrando en este momento con todo lo que estamos hablando? Porque tú eres el espacio de frecuencia que tenemos de todos, en donde todos nos vamos a reconocer. Tú en este momento viniste, vino Joaquín a recordarnos algo maravilloso, y viniste tú a recordarnos algo poderoso en nuestra adolescencia. Porque definitivamente nos cuesta muchísimo refrescarnos, refrescarnos el camino acerca de esa adolescencia. Porque a veces el adolescente sufre tanto que se nos olvida ese sufrimiento, queremos olvidarlo. Entonces, todo el que se esté durmiendo es por el sufrimiento que vivió en la adolescencia. La deslealtad tan grande que sintió con faltarle a las palizas. ¿Ok? O sea, la sensación de que me necesito la paliza es muy fuerte. Y si trato de salir, quedamos atrapados iguales. ¿Ok? Entonces, este tipo de trampas nosotros tenemos que reconocer qué fue lo que tú, qué estás conectando en este momento. Ya, pues háblame de tu mamá. Háblame de tu mamá. ¿Cómo es tu mamá? ¿Hablaba? ¿Hablaba? ¿Ya no? ¿Por qué? Porque ella... Te enamoraste. ¿Por qué te enamoraste? Porque mi papá falleció. Ella empezó a bajar. Cuando mi mamá me dio la universidad, yo unas tardes a ver si ella... O... Si llego a la nación, la de la nación... Ok, perfecto. ¿Qué edad tenías cuando fallece tu papá? 16. 16. O sea, tú me estás hablando que tú tienes una herida en donde tú te quieres ir de hace 4 años. ¿Por qué? Queriendo o no, muere tu papá, tú no aceptas la situación, o sea, es un escampo mental diferente, ¿verdad? Te mueve en todo tu mundo, entonces ya tú deberías estar en 15 años, en donde estás en libertad, resulta ser que te cortaron las alas con la muerte de tu padre. La muerte de tu padre ocasionó la muerte emocional de tu madre. O sea, tu mamá está emocionalmente muerta y nada en la vida la distingue. ¿Ok? Ese espacio que te llena de profundo miedo. Pueden haber varios síntomas con relación a tu experiencia de vida. Te puedes transformar en un ser más rebelde del mundo, que pudimos haber pasado nosotros mucho esa etapa. El ser más rebelde del mundo para hacer despertar y sacar de la muerte a tu madre. Porque en este momento tú tienes la necesidad de sacar de la muerte a tu mamá. Queriendo o no, tú lo necesitas. ¿Cómo puedes querer sacar de la muerte a tu madre? Bueno, hay varios síntomas. Número uno, me enamoro de quien no debe ser. Número uno, me embarazo. Número tres, me puedo transformar en una muchachita loquita. O simplemente me transformo en un ser silencioso. Algo tú estás buscando dentro de tu sonido de vida para que tu mamá regrese y llamar su atención. ¿Comprendes? Eso es inevitable. Si tú te hablas de que tienes mucho miedo, entonces ya tú tienes las sombras de tu madre y significa que tú estás desesperada por recuperarte. ¿Me explico? Tus miedos son los miedos de tu mamá en este momento. Aquí el proceso es que ya llegó el momento en de enamorarte. Y cuando nosotros nos enamoramos, vemos un poquito a flores dentro de la barriga. Esas flores de la barriga te están motivando a que sigas por un tránsito diferente a lo que mamá y papá decidieron vivir. ¿Quiénes son los portadores de nuestra transformación? Las relaciones. Las relaciones. Cuando tengo una relación, tengo una relación sexual. Estoy hablando de las relaciones. Relación es que me relaciono con alguien que me está escuchando. En ese momento empiezo a vivir una experiencia completamente distinta a lo que era mi madre y mi padre. Y en ese momento empiezo a desconectarme de ellos. Y comienza la infiracidad. Ok, periodo de infracción. Y más o más. ¿Quién te mandó a repartir café? No, porque se estaban durmiendo. Que se duerman. Échale a la boca. Que se duerman. No. Esa es la idea. El que tenga un sueño. No quiero encontrar ese ser perdido. Y me estás haciendo grande. No, pero yo quiero que me hables realmente, milagro, de cuáles han sido tus enfermedades. Se te enferma la cabeza, se te enferman los huesos, se te enferma una vaina. Tú eres una mujer joven, viven enferma por todos lados, ¿verdad? Esas enfermedades, me quiero ir. Vájale adelante, que pase una vaina rechísima. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No, aquí son los achaques. Es decir, reacciones. Esas reacciones que podemos evadir. Aquí es muy sencillo. Pero eso es una persona aboteza, 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 aboteza. Oye, porque no, ¿qué es? Estoy evadiendo ese trapo tan duro de mi vida. No existe cosa más doble que la adolescente. Sí, me enamoré, tuve amigas, bochinché, pero me dejaba un punto de casa, que fue tu punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ese movimiento? En donde inevitablemente les digo que cuando somos adolescentes, nuestros padres nos ven distintos. O sea, ya también puedes tratar de separarse. O sea, en el espacio del adolescente, los padres también tratan de separarse, porque una parte de ellos dice, ya cumplimos. Ah, y al fin. ¿Qué es la verdad? Dejo de decir que yo desde temprano estaba así con pereza. Y yo misma me dice, bueno, nena, ¿qué pasa? ¿No quieres encontrar de construir el interior? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa, chavón? Era que tenía así como una reacción así que no, no. No, no, no. No existen. O sea, eso me viene así. O sea, me vienen así. O sea, me vienen así. La ira de mi papá de mi casa a los 16 años y mi matrimonio. Muchachos, o sea, eso es. Eso pasa bien, eso pasa bien. Eso son. Y me pagan los pelitos. Claro, son dos marcos de sufrimiento muy fuertes. Porque los dos, quieras o no, te marcan el sufrimiento. Así te hayas casado y tú decías, me quiero casar, qué cosa tan feliz. El espacio de me quiero casar, qué cosa tan feliz, está sumado a que papá se fue y ella enseguida tiene un vacío. Así mamá nunca te haya visto, ¿verdad? Según tu percepción, resulta ser que sientes que abandonaste a quien te ignoró durante toda la vida. Y en ese momento anhelas que te ignores. Claro, comienza a observar como ya tus hijos todos tienen su vida. ¿Qué es lo que tú estás añorando? El tiempo del ignorar. O sea, siempre estamos queriendo retornar a casa, ¿verdad? ¿Cómo se está transformando tu esposo? Bueno, está en el otro planeta. No necesita ver. Es así. Entonces tú estás en esa encrucijada. Coño, ¿me quedo? ¿Qué estoy diciendo yo aquí? ¿Qué hago? O sea, también lo suelto. Necesito hacerlo. Necesito mi libertad. Esa necesidad de libertad es porque ya tu adolescente te está diciendo, lo mueve, ¿sabes? O sea, ya. Te está mostrando exactamente la película de tu mamá. Y así te llamo. Va a reaccionar. Claro. Está sumiendo lo que dejó en un pasado. Exactamente. No va a sumir. No va a sumir. Recuerda que no va a ser la oportunidad de llevarlo a acosar. Exactamente. Exactamente. Ya sumí. Exactamente. O sea, me encuentro en mi etapa de nuevo. Solo que con otros personajes. Asumiendo la vida. Exactamente. Es el momento de que no suman la gente. Es la lealtad. Porque tu esposo está así porque tú eres leal a tu madre. Estás llegando a casa, lo que añoraste, ¿verdad? Y cuando llegas ahí tú dices, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero esto o quiero otra cosa? ¿Sí? Y me meto en el año que me fui a los 16 años. Y me meto en el año que me fui a los 15. Y desde ahí empezó a dar. Bueno, o sea, que bueno. Desde ahí empieza a dar. Piña. O sea, puede ser. Ajá. No es casualidad, por lo menos en mi caso. Porque estamos hablando de, por ejemplo, la que sí es la historia de yo, la niña. Que mi hija está en la adolescencia. O sea, yo estoy en un proceso parecido. Pero mi hija, tengo la niña adolescente. Su adolescencia. Lo reflejate. Su adolescencia te va a reflejar a ti. Me va a reflejando eso. Esa historia. Y te lleva para allá. De hecho, ella se manifiesta de manera diferente totalmente. ¿Tú tienes idas hembras, milagros? No. ¿Tus varones? ¿Y qué edad tienes? 33. Ah, no, no. Eso están ganando ya. 26. 26. ¿Y ninguna de las parejas de tus hijos te ha reflejado nada? No. ¿Seguro? No. Pero no, tampoco. Porque es una vida diferente a la que yo. Lo que quiero que observes es. La rebeldía que tiene. Claro. O sea, eso. Son esas partes que te dicen. Sí, sí, sí. Que bien, en tu hijo, no te ves reflejada tanto como en la figura de una mujer. No. 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 ¿Ah? Que yo he salido en la figura de una mujer. Bueno, entonces buscas una pareja que te dicen que te tienen que impactar la vida para que te vea. Bueno, que no. En mi caso, yo sí siento que conozco la novela de mi hijo. Sí me refleja muchas cosas de esa, ¿verdad? Esa es la verdad que no. Pero no te estás dando cuenta de la hija. De la hija que es silenciosa. Sí. Sí. Bueno, entonces, ha sido así. Sí. No. Era como si, hizo usted, hiciste ser. Por eso. Perdón. Pero puede haber una lucha. Ya va. O sea, de uno a querer que los hijos no repites a los patrón de uno. Claro, es que precisamente, ¿cuál es la marca más grande que tenemos nosotros cuando nosotros observamos a alguien que nosotros nos identificamos y eso nos perturba y no queremos que se vaya con el lobo? Esa es la historia del lobo. Cuando no quiero que alguno de mis hijos transite esa historia, empezamos con el conflicto y ellos inevitablemente se transforman en seres infieles. Ahí es donde queda la cadena. Ya vamos. Yo fui muy silenciosa. O sea, yo no podía hablar en la casa. O sea, yo lo que hice fue callarme. Yo no iba a ir hacia línea. Yo nunca pude expresarme en mi casa. Y entonces, cuando tuve a mi novio, que fue mi único novio no vio decir a ver qué voy a ir a la casa, ¿verdad? Y entonces me lo corrían todos los días. Y yo, no, me lo corrían todos los días. Y yo, no, me lo corrían todos los días. Y yo, no, me lo corrían todos los días de la casa. Y me dio la bebé. Sí. 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 Entonces, ella decía, porque sucedió algo por ella que una muchacha tuvo años de amores y resulta que el novio no se casó con ella. Y entonces ella me decía esa vaina todos los días. Que no, yo no me iba a hacer, que el novio no se iba a hacer conmigo, pero lo voy a decir. Vamos, y tu rebeldía fue en arrecha. Y yo dije, bueno, yo voy a ir. Pasé ocho años con Luis, tres novios. Ocho años. Y decidí casarme porque yo dije, yo se me voy a casar. Ah, qué chévere. ¿Tú lo hiciste por llevarle a la contraria a tu mamá? Por llevarle a la contraria. Qué vaina más buena. O sea, que Lady tiene que hablar con esa Lady. ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo te casaste? No, cuando me casé yo tenía 21. Ok. Lady, tienes que hablar con Lady de 21 y mostrarle todo lo que hizo por rebeldía. O sea, insabor, dolor, miedo. Y estás luchando con lo que puede ser, lo bueno que es él, las cosas hermosas que es él, pero no. Tu rebeldía es la que se está imponiendo en tu camino matrimonial en este momento. ¿Me explico? O sea, la esencia es como que si tú estás pagando por tu rebeldía. Esta cosa que hice, o sea, que yo hice por llevarle a la contraria a mi mamá, es lo que es. Mamá, de verdad que tenés razón. Coño, qué vaina tan arrecha. ¿Sí? Y tal vez es una persona que se esmera en darte muchas cosas, coño, pero hay cosas que tú no puedes soportar y que te dicen no. Mamá, ese no, es porque tú tienes dentro de ti la fidelidad a tu madre que te estaba diciendo, te equivocaste. Tenías razón. Tenías razón, mamá. O sea, que la rebeldía es... O sea, yo me siento que ahorita soy rebelde también. Claro. O sea, yo estoy en el proceso de la adolescencia también, ya me veo en ese aspecto. O sea, esa rebeldía hace que los hijos también sean rebeldes, asuman la parte de la rebeldía. Claro, es que es inevitable ser rebelde. Es inevitable ser rebelde. Lo que sí te puedo decir es que si tú en este momento te estás enfocando, si te estás moviendo la rebeldía de tus hijos, pues tú estás mega rebelde. O sea, ya eso te está gritando dentro de ti. Y te aconsejo que para que puedas subsanar un poco la rebeldía de tus hijos, tienes que encontrarte con el rebelde de tu corazón, que eres tú mismo. Cuando tú te encuentras con la rebelde de tu corazón, es como, ¿sabes? Es como agua tibia que corre por nuestro cuerpo para tranquilizarnos. Porque la tranquilidad solo la vemos en nosotros mismos. Así nosotros veamos que nuestros hijos están entrando en un campo importante. Nosotros no estamos satisfechos y vemos su rebeldía, no sus bendiciones, su conexión. Porque estamos desconectados. Ni siquiera es por la acción. Ya no veamos, pues, no me enamoré de nadie. Coño, estuve en un claustro. No vi a nadie hasta que yo tenía 30 años. Ok, está bien, válido. ¿No te salieron los senos? Coño, ¿qué es esto? O sea, nada más que con eso, ya tuviste que encontrar campeón. ¿Tú te están anunciando un cambio de personalidad? O sea, ya tu ser te está pidiendo transformar o transformar. Esa transformación es natural. Entonces, ¿qué llamo yo rebeldía? La transformación. Porque ahí es donde se está transformando, hermano. O sea, es que yo viví en tres procesos diferentes con mis tres hijas. Pero la menor de 12 años, ya quiere tener novio, ya, de hecho, es un noviocito de los seres mágicos. La madre es apalentada, colorizada. Fue hiciste un novio conmigo, pero el primer mil perros de seres mágicos. Es un proceso. Sí, pero, o sea, no quiere decir que la madre es la sola. No, no, te explico, te explico. Ella lo que pasa es que ya tiene dos hermanas, ¿verdad? Que están creciendo en ese proceso y ella necesita aventurarse. En eso, en este momento, tienes que tener cuidado, ¿sabes? Porque después aparece un gran lobo que le marque toda su vida. Eso, en eso estoy tratando de... En esa, ella no está... O sea, todo tiene un gran tiempo. Pero en sus grandes tiempos, nosotros tenemos que evocarnos en lo que significan los caminos. La segunda se me acaba de casar hace 15 días. ¡Ay, qué bueno! Voy a ser abuelo ahorita. Tienes uno, ¿cómo que? Una dictadura mía. O sea, yo la llamo mirada. Pues te voy con la nieta para Camila, para el cine, y con tu hermano. Y con tu otra dos hermanos, y con su esposo. Y a mí, ¿cuánto vas a depositarlo? Porque si vas a gastarlo, no, porque tiene su esposo. Y en su parte. Fíjense. Ajá, sí. Yo tengo esta, no sé, tengo sueño, una oficiadera. Y con una cana de brazos. ¿De cómo no lloro la cual? Bueno, pero lloramos. No quiero, no quiero. Le da pena. ¿Le da pena? No, 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 no. Ya está bueno, no está bien. Lo que pasa es que yo de los Andes, me vengo para Caracas a los 15 años. Ajá. Fue fuerte. De los 15 años paso a Guatiria, a Guarena. Y ahí me enamoro, no me enamoré, sino que yo al muchacho le dije que me hiciera el amor porque mi abuela me iba a llevar otra vez para los Andes. Eso es lo que yo tengo. Y la abuela me iba a hacer el amor con la abuela. Porque la abuela me iba a hacer. No, señorita, no regresamos para la abuela. No, no, señorita. Por favor. Ay, mami. Quiero ser tan dura. Por favor. Claro, que fuerte. Y la abuela se llama señorita y ya sabía. Y ya no se me va a bajar los alabores. Bueno, te comento, Fiel, para que tú y para que ustedes se den cuenta, mujeres, de lo interesante que representa esto, esta marquita pequeña. Cuando yo vivo la experiencia de dejar de ser virgen, o sea, nosotras mujeres dejamos de ser vírgenes, nuestra transformación es mayor y es toda basada en ese primer encuentro. Esa experiencia es tan fuerte y la forma en que se mueve, que tú puedes asimilar el amor a través del sexo, y eso es un error garrafal. La mujer no puede identificar definitivamente el amor con el sexo, porque nos transformamos en amantes, es nada más, somos amantes, inevitablemente. Ahí no vamos a conseguir otra cosa sino ser amantes. Y por eso es importante reconocer qué es lo que está comandando tu mente. ¿Qué necesitas? Milagros. Que tú pases a esa milagro que tiene un pocote de herida en otra poquita experiencia, de perder su virginidad con una persona que tal vez no te agradaba mucho. Pasar la vergüenza también de decirle, mira, hazme el favor. Ay, no, no, no. Para que te... Mami. Yo disculpo porque le decía, yo juraba que no era señorita. No, guarda. Bueno, bueno, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, te das cuenta por qué tú no has superado tus etapas. ¿Por qué te molesta tanto que tu hija sea tan rebelde con relación a los hombres? ¿Por qué juega con ellos? Porque dentro de ti existe una mujer que está vengándose de esa primera vez. Es una venganza. Entonces, observemos todo lo que son los trayectos. Esos trayectos, lo único que hacen es generar hendiduras en nuestro corazón. Ese tiempo donde hay unas marcas aquí, hay la oportunidad de que ustedes reconozcan que me fui de viaje a los 15 años, me separé de mi familia, el padre se murió, por allá se el amigo Luis. Luis, que tú te fuiste de una ciudad a otra, ¿no? Que fue, en ese tiempo, tú eras más jovencito, eras más niño, ¿no? Sí, bueno, pero en la barra. De Caracas, La Guayra, La Guayra, Valencia, Valencia, Caracas, Caracas, el barquicileno, el pueblo, 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 el pueblo. Exacto. Son aquí donde estoy, Marta. Exacto. ¿Qué pasa con este tipo de tramos en donde me voy separando de los espacios? Separarme del espacio, separarme de la madre, separarme del padre, separarme de los recuerdos, y cuando me estoy separando hay una gran grieta. Me separo de algo, que siento de que, bueno, estoy cerrando un ciclo, estoy cerrando un ciclo de, y resulta ser que esa separación es macro para mí, tengo que estar acondicionado a lo que significan las separaciones. Eso me genera dentro de mi conciencia un espacio vacío muy profundo y muy grande, el que tenemos que reencontrar este proceso para sanarlo. ¿Otra pregunta? ¿Ya vamos a hacer la medicación? Ya va. Me llamó mucho la atención, porque yo me traería a decir que allí hubo algo muy pequeño en mí, porque yo tenía a mi novio, que es ahorita mi hermano, y yo para esa edad, en mi padre ya estaba en separación, y estaba mi hermano menor. Ellos estaban aquí en agarra por su lado, y yo no, o sea, yo sentí que la opción era que me tenía que casar, y yo no me quería casar, porque yo sentí que a los 19 años era demasiado jovencita para casarme. Yo eso no lo quería para mí, en realidad, pero yo tenía que recordar a mi hermanito de una u otra forma, porque él y yo quedamos a la deriva. Entonces, de una forma, me tocó casarme, pues, gracias a Dios, pero en el fondo yo lo quería, porque yo quería ser que el hermano. O de enamorarte de él, porque tú estás recordando el por qué de casarme. Entonces, eso, por supuesto, es que lo leen tus hijos. Y cuando tus hijos están leyendo eso, ellos tratan de ocupar el lugar de mamá para que papá se quede. Entonces, en ese momento te sustituyen a ti. Algo que es lo que tú has estado hablando, que todo lo que nos pasa de la vida, lo que nosotros somos, yo siempre desde tuqueña me he sentido así, como sola. Pero, no me siento así, pero cuando estés con mi otra persona o mi familia, yo me acuerdo cómo te va a contar. Y en la que me hice eso, es como que siento que yo puedo hacer, yo puedo hacer todo. No necesito como otra persona. Y el papá sabe que, o sea, a mi edad todos piensan así como que quiero a mi novio, quiero a mi familia, quiero hijos. Y no es así. Y para mí. Esa es tu estructura de rebeldía. Te comento, ¿no? Si tú vienes de una relación en donde tu mamá y tu papá vivieron una experiencia matrimonial, no sé cómo fue tu papá, pero si sé que tu mamá quedó en depresión acerca de lo que fue un matrimonio, tú tienes que tener una negación a casarte muy fuerte. A tener hijos muy fuerte. ¿Cómo vas a tener hijos si en este momento, justamente, que tú necesitas de tu madre, tu mamá no está? Tu mamá simplemente está presa de la tristeza. Entonces, a través de eso, tú vas negándote a ser mamá. El problema que pasa con esto, este vacío que está dentro de ti, puede ocasionarte que en un futuro, cuando tú sí quieras ser mamá, entonces no puedes ser mamá. Porque ya tú le dijiste a tu cuerpo, no quiero ser mamá. Y necesito que tú vayas moldeando eso, porque tú en este momento te estás escuchando a ti en esta época. Pero te recuerdo que existen muchas épocas. Y existirá una época en donde tú digas, pero sí puedo, soy profesional, soy arrechísima, tengo un hombre que me encanta, pero resulta que no puedo tener hijos. Y esa experiencia es porque cuando tú tenías 19, te marcaste con la energía de la muerte. La energía de la muerte es una señal de infertilidad. La persona se sumerge en espacios de muerte. O sea, tú estás negando la vida. Cuando un adolescente niega la vida, enseguida ya está marcando la experiencia del infertil. O sea, no es que no vayas a tener hijos, sino que tú misma te estás decretando no hacerlo. Entonces eso lo va escuchando tu útero. Y cuando tú estás escuchando, estás diciéndole todo ese espacio al útero, tú lo único que estás diciéndole es ciérrate, por favor. O sea, tú estás creando un anticonceptivo. O tú no vienes. No, 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 yo no sé si todavía no. Es mejor decir todavía no. Vamos a esperar a la persona adecuada. Pero no te cierres, no te cierres en este momento, y te lo recomiendo con todo el corazón, ¿verdad? No te cierres la posibilidad de que puedas ser madre alguna vez. ¿Ok? Porque, de hecho, aquí hay unas cuantas amigas que quieren ser mamás y que pueden recordarse en qué momento decretaron no a la maternidad. Y esos espacios de no a la maternidad tienen que ver con una gran fractura que llegó a nuestro tiempo más fértil que cuando tienes tu edad. O sea, en tu edad es donde estamos extremadamente férdidas. Y si en ese extremo de fertilidad le estoy diciendo no, entonces vamos cerrando la puerta. Esa compuerta la vamos cerrando y cuando decidimos, ya quiero, estoy preparada, ya esa compuerta la cerré. Entonces tengo que trabajar con ese adolescente para que moldee de nuevo ese útero para que se pueda abrir. Entonces, esas experiencias necesito que las observen amigas. Bueno, en mi caso la mayoría de ellos aquí que tiene sueño, pero yo para nada. O sea, desde que yo vi el módulo, yo dije, yo voy, voy. No tenía el dinero, ya dejará. Y lo que siento es una ansiedad así como cuando uno está a punto de empezar a caer, esperaba que digan partida. Ah, maravilloso, porque ya tu ser se está preparando para encontrarse. Esa ansiedad es porque tú te vas a encontrar contigo misma. No existe cosa más hermosa que integrarse. El síntoma de integrarme es que de repente me tiene una vitalidad extraordinaria, la sensación de que al fin, definitivamente, no es que no necesito de los demás, es que no estoy dependiendo emocionalmente tan fuertemente de todo aquello. Depender, mi niña, representa en que sé que tú no quieres estar en desacuerdo de estar cerca de tu familia, pero resulta ser que como tú estás en desacuerdo con tu familia, tus amistades y las personas que aman, que están fuera, que son fuera de tu familia, se transforman tarde o temprano en ellos mismos, en la misma imagen. ¿Ves? ¿Por qué nosotros no estamos exceptos de vivir la experiencia? ¿Por qué? Porque estamos creando. Como somos grandes creadores de nuestro mundo, nosotros, queriendo o no, si estamos en una regla de conflicto, traemos el conflicto a nuestra vida. Y estamos tratando de eliminar el conflicto. Ahora ya. Bueno, quiero comentarte algo, porque, de hecho, viendo ese yo, ¿no?, de pequeña, y lo que ayer tuvimos la oportunidad de ver en la conservación, me lleva a pensar que parte de lo que vivo con mis hijos es la misma situación, o muy parecida, algo tiene que ver con lo que yo viví de niña, ¿no? Ayer te comentaba que mi hija, o sea, vino un momento, de muchos cambios, mudanzas, no sé qué, estuve en esos tiempos. Y de niña, yo también, de niña, yo también experimenté ese tipo de cosas, cambios de ciudades, cambios de casas, dentro de la misma ciudad. Yo, en ese capa, cuando me era una poeta, su carácter ha sido siempre muy inspirativo, pues, de monas, rígidos, y, pues, eso me creó a mí, así como muy sumisa, cumplir eso. Si me envado, eso me hace sentir como profundamente triste, ¿no? ¿Qué es lo que yo viví de solita con mi hija? Ah, claro, él está aislado. Realmente, yo me he ido mucho hacia mi papá, y vería en mi papá lo que hace mi, lo que hace mi doxido morita, mira, ellos volvianse, siéntense a su papá. Mi hija ahorita está haciendo algo que yo no hice en línea, y es la irreverencia, ¿sabes? Y yo quiero estar tesorosa a mi mamá, miren a mi mamá, y tú no me digas así, no me regañes así, porque siempre me quiero decir no sé qué, o sea, lo que yo me callé de niñas que me molestaban, por referente a mi mamá sea la norma, mi hija no lo aguanta conmigo. Ay, es que precisamente, ese es el gran problema, porque nosotras podemos hacer esto y calladas. Sí. Ok, ¿y qué está haciendo tu mente? Mamá, no me lo hago así. Mamá, no me lo hago así. Pero tú estás callada. Lo peor de todo es que sí. Tu hija lo lee, lo hace. Eso, no, y siempre pensé, cuando te hagan mis hijas, no vuelves mis hijos, no voy a hacer él. Y no sé por qué, pero es que... Bueno, ya te lo estoy diciendo, ya te lo estoy diciendo por qué, porque tú, es que, ustedes me pueden decir, ustedes fueron muy calladas, yo particularmente, muy calladas, sumisas, estudiosas, aureolas, o sea, pero por dentro, pero por dentro, ¡Somás rechia! Yo no podía desobedecer, está bien, pero eso no quiere decir que yo no estaba rehecha. Y mi hijo experimenta, o sea, el varón experimenta lo que yo fui de niña, o sea, lo que me callé, lo que estuve en silencio, lo que no dije, lo que siempre apoyaba mi papá, porque como que era más condescendiente. Y la hembra me muestra la otra cara, que es lo que yo quizás tuve que haber hecho, o lo que yo no hice. Lo que no hiciste usted. o lo que yo quise hacer, exacto. Pero sería fantástico que tu hija te hiciera el favor y éselo a tu mamá. Pero no, no, pero ella lo estaba haciendo todo, porque ella, además, estaba haciendo, pero va a ser un gran dolor, porque dice, yo soy su tesoro. Y da la casualidad que ella era la que tenía que venir hoy al taller, y yo nunca se lo he dicho, nunca, nunca. Eso es lo que nos hicimos y actúan a uno en los dos. Así mismo es. Eso es, pónganse un tiro en la boca, pero piensen. Bueno, normal, cuando estoy en frente de una persona me está sacando la piedra. Y ahorita me cuesta. Y aparece alguien. Entonces, por lo menos, dale rienda suelta a la rebeldía, o sea, dejar que se manifieste, rompe el ciclo o crea un proceso interno. ¿Cómo es la baile? O sea, me explico, no soy rebelde en la adolescencia, soy rebelde ahora y le voy rienda suelta a mi rebeldía. Claro, tienes que, tienes que, fluye, tienes que fluir. Tienes que fluir. Claro, es que tiene que pasar a todas las etapas. Claro, nosotros no podemos nombrar nunca una etapa, solo que tienes que darte cuenta que tú como adulto tienes que no maltratar a los demás. Porque el adolescente es cruel. Sí, sí, ocultar como locales de rebeldía. O sea, vamos a ser conscientes, el adolescente es cruel, muy cruel. No importa que él se haya por la cárcel. No, no importa. Ajá. Ahora, otra cosa. Ahí está el adolescente, yo soy cruel. Ajá. 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 Se llevaba, se llevaba, me mora a mi hermano porque yo era muy tremenda, era muy, que yo me regañaba, entonces yo como que le contestaba, entonces mi hermano no, y siempre era, decía que él era más tranquilo, más sumiso, en el sentido de que todo lo que ella le decía era así. Ajá. Cuando mi papá falleció, me fui a vivir a casa a una tira, donde vivía con una prima que era mi edad, y todo ese momento, o sea, nunca, no sé, no siento así como apego a ella. Bueno, mi amor, por ahora. Y esto, o sea, siempre sentía de que, por lo menos, ella siempre prefería a mi hermano. Yo te entiendo, era como más tranquilo, y yo era así, y entonces, yo te sentía como macho. Yo te entiendo, yo te comprendo, te comprendo, lo que me refiero es, es en el por ahora, ¿verdad? Porque tú tienes que rescatarte. Esa experiencia no puede seguir así, eso de que no tengo ningún tipo de conexión con mi madre, te desconecta con el mundo. Porque nuestra mamá nos conecta con el mundo. Si tú tienes un espacio de que no siento absolutamente nada por ella, ¿verdad? Entonces los afectos comienzan a darte mucho palo. Comienzas con las estructuras de muchas amigas, en donde puedes decir, mi vida ha sido dura, cruel, conflictiva, porque tus afectos no están bien relacionados, eso es nada más, la conexión de reconocer, sé bien lo que tú estás experimentando, tu mamá no te ve y está viendo a tu hermano, pero eso no tiene nada que ver con haberte traído a la tierra, porque mamá te trajo a la tierra, te alimentó, te cuidó, te cambió los pañales, hasta cierto tiempo, suficiente, como para que tú, inconscientemente, seas dependiente de su forma de ser. Doloroso es que te cases, si es que te quieres casar, si algún día que te quieras casar, porque a lo mejor no ha aparecido la persona, porque eso también pasa, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que una persona nos diga, dentro de nuestro ser, esto es lo que yo quiero. Tal vez eso no ha aparecido, esa energía no ha aparecido en tu mente, pero cuando aparezca esa energía en tu mente, lo más probable es que se te presente tu mamá, en donde elija, que quiera más el trabajo, que quiera más a la familia, que quiera más a otras personas, y no a ti, o te esté comparando con otras personas. Entonces, esos espacios de comparación, tienes que tener mucho cuidado. Siempre es bueno enfocarnos, nosotros nos estamos reflejando en ti, ¿verdad? Pero te pido, que también te reflejes en ellas, ¿verdad? Porque ellas, o ellos, te están hablando de tu imagen del futuro, al que tú desearías resolver. No existe cosa más maravillosa, que una mujer de 19 años, decida transformar su futuro, y ser una feliz de 30, y una maravillosa mágica de 40. Y no tener que tener todas las arrugas, de la coñaza, de haber sido, oye, rebelde, hubiese sido maravilloso, haber tenido una introducción de la vida, cuando tenía 19. Oye, tal vez las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, esto es importante, si nosotros en este momento, estamos trabajando en limpiar la estructura de nuestros 19. Y es como educar a esa ser de 19 que nos está dominando a todos. Porque en este momento nosotros podemos ver nuestro rebelde. Ese rebelde que está allí, en tu caso, Rosa, te está poniendo hermosa, te está poniendo libre, te está poniendo feliz, sonríes. Pero cuando ves una relación que está bien pasada, dices, ay, esto me refleja en la vejez. Ay, eso no es lo que yo quiero. Claro. Entonces, en ese momento, dices, ¡ah! Y ahí empieza el conflicto de tu corazón. ¿Ves? Y en eso te pones melancólica, entonces en ese momento te pones triste. Y la sensación de que yo quiero fluir en mi mundo, lo más probable es que te vaya muy bien. Pero para eso tú tienes que ir a tu primordial receta. Hablar con Rosa de 15, 16, 19, y decirle, ¡habla! Yo quiero escucharte, porque tú eras callada. Yo quiero escuchar lo que tú quieres, para al fin yo estar libre. ¿Ves? Porque ella quiere exteriorizar muchas cosas, pero aún no está libre. Se te manifiesta. Y se te manifiesta. Pero igual, no estamos escuchando lo que quiere decir ese ser que está ahí adentro. Sí. En mi caso, yo recordé, ¿no? Y escuchando a otras historias, que yo cuando estaba en esa etapa adolescente, era así. O sea, yo le tenía terror a mi papá. Pero, terror. O sea, mi papá decía, ¡misi! Y eso era. O sea, y así yo por dentro, como que, de hecho, yo a los 17 años, creo que era el abecínculo. O sea, me la sacaron. Y hoy entiendo, o sea, de hecho, me dicen, si la vesícula para dañarse necesita mínimo 19 años. Y yo a los 17, ya me la habían sacado, porque, bueno, se me, se me trabo ya. entonces, ahorita, pasa algo muy singular, y es que, o sea, yo comencé a hablar con mi papá. O sea, pero como que, cosas que yo en otro momento ni me hubiese atrevido, no sé qué. Pero siempre he sentado como en los momentos, ¿no? A veces yo me he sentido como un poquito, me siento a veces como mal, ¿no? Porque de repente voy en el carro, entonces, ¿qué cruza por aquí? ¿Qué es esto? Entonces, que yo vuelto y digo, pero ¿cómo hasta cuánto? O sea, tengo 30, mira, niño viene atrás, o sea, déjame tomar las decisiones, porque si no, ¿cuándo vas a ver que si no puedo hacer lo que sea? Entonces, él como que se queda calladito. Y yo a veces me asusto, y ahorita me lanzo un, y no, o sea, más bien el sexe, y al rato me dicen, ¿qué es lo que quieres aportar? Yo lo que quiero es que tú hagas las cosas lo mejor posible. Pero, o sea, yo me siento feliz porque a medida que ha habido como esa comunicación, ¿no? O sea, que yo he podido expresarle, mira, o me, no, no me regañes, o, o yo creo que ha ido como fluyendo, y cada vez han sido mucho menos los regaños de él hacia mí, o sea, como que ha ido cesando, como que ha ido cesando, me escucha, o sea, en algún punto que era, me dejaba con la palabra en la boca, se iba, no sé qué. Ok, tú estás teniendo lo que nunca tuviste, ¿verdad? O sea, una relación con tu papá, estás ganando una relación con tu papá. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás ganando esa relación con tu papá, tú decides irte a otro país, y empieza la melancolía. Y a eso quiero que ya le dejes un clic, ¿ok? Quiero que le dejes un clic del por qué tú creas una pantalla que no te deja tránsito. Ese clic ese es que estás recuperando tu familia. Recupera la familia de que tú viviste con dos grandes monstruos, tus dos hermanos. Pago tu mente, porque tus hermanos son unos monstruos, pero para ti son unos grandes monstruos. ¿Por qué? Porque los ojos de tu madre estaban posados en tu hermano. Los ojos de tu padre están posados en tu hermana. Y cuando ellos dos solos los veían, ¿dónde estabas tú? Pero ahora tu hijo te dio el regalo de que los ojos de mis dos papás están en mi hijo. Y de todas las familias. O sea, de mi abuela, madre, madre, ¿sabes? Entonces, este es el momento en que a través de tus hijos tú eres una estrella. Sí. Y en este momento que soy estrella, ¡coño, me voy! No, hombre, pero no. Entonces, te estás negando la posibilidad de realizar lo que tú quieres en tu vida, porque tienes a ese rebelde dentro de ti que dices, pero si era lo que estamos esperando, ¡quédate! ¿Comprendes? Por eso es que hay que reconocer qué pasa con el dolor del adolescente. Que tengo en este momento una conexión de vida bien importante, en donde mi melodía me está enrumbando, aquí hay una conexión maravillosa con mi madre, con mi padre, y que definitivamente eso nunca lo tuve. Eso queda como un tesoro guardado, grande, grande. Era lo que yo quería y por lo tanto me quedo adherida ahí en casa. Entonces, eso nosotros tenemos que dar conciencia de lo que quiero. Empiezan a manifestarse ese síntoma y quiero que se den cuenta en su vida. ¿Cuántas veces o si ha sucedido en que se conectan inmensamente con sus padres de alguna forma, y esa conexión de amor es tan grande que enseguida se les presenta un camino de apertura hacia algo que ustedes quieren y empiezan en esa ¡Aaah! ¿Y ahora qué hago si estoy con lo que yo quería al fin? ¿Y ahora qué hago si me tengo que ir? ¿Por qué? Porque parece la inmensa oportunidad que te dice ¡CRECE! ¿Se nos olvida? Entonces, en ese momento decidimos no crecer, pasamos oportunidades importantes para nosotros. Entonces, claro, el reconocer lo que se nos está manifestando para que demos permiso a que la aventura fluya. Todos nosotros creemos que el adolescente se aventura, el adolescente se arriesga, se tira por el barranco. Pero no se da permiso a la aventura, la aventura es disfrutar el trayecto. El adolescente se barranca y se aguanta la barranca porque no quiere decir nada. Y cuando uno de adolescente se lanzó por el barranco, ¿cuándo se ahorita qué? Bueno, por eso te estoy diciendo que todos los adolescentes se lanzan por el barranco. Y viven en la adolescencia y actúan su rebeldía y viven su experiencia, pero no nos atrevemos a la aventura. Es que es diferente. Y es lo que les estoy comentando. La aventura de la vida es disfrutar del tránsito. Saborear el tránsito de la vida. Pero cuando se presenta un espacio de sabor a la vida, me recuerdo del barranco. Mejor no, no vaya a ser baila. Yo creo que la parte más rebelde del choqueo fuerte de todo el mundo me acaba en esa época. Porque en esa época yo me encontré un caballo y me metí acolador. Y ahí se atorgó a desayunar, muercicena, ese macaco, te vas a golpear, te vas a matar, te vas a apropiar, 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 te vas a apropiar. Y para tanto fue que un día estaba tan opinado del ataque que tenía que montar el camión, monté el caño en el camión, fui, regresé. Y acabé todo el día, ¿por qué? Ya no me cuento este peor, todo el día no me dejas comer, no me dejas forzar. Si no me veo que me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y voy a estar, pues se vio coleando, pero tenía el caballo pesado en otro lado. Por ahí estás fuerte. Claro, está bien, tú cediste, pero ¿cómo se sintió tu corazón cuando vendiste tu caballo? Perdí una parte de mí. Exactamente. Diste el enclao, perdí una parte de mí. Eso es lo que me gustaba. Por ser leal a lo que tu papá quería. El problema es que perdemos una parte de nosotros. Y es que es fácil perder algo de nosotros cuando simplemente me dejan, no me dejan que yo haga lo que yo quiero. Indiscutiblemente ya estoy perdiendo un tramo porque siento que algo que yo tenía que vivir no lo vivo. Y ahí nos quedamos en perdidos. Esos perdidos, y recuerden el barranco que les estoy diciendo, porque lo más probable es que tú debiste haber vivido tu barranco, o sea, que te coñetaras. ¿Sí? Tu padre te lo evitó, pero eso no quiere decir que tú no te hayas escoñetado en la vida en nombre del caballo. O sea, quedas en espacios de caos económico, puedes quedar en tu caso típico de caos emocional, en donde no te das permiso, tienes una buena relación completa. ¿Por qué? Porque todo no puede ser, las cosas no pueden ser para ti, tú las tienes que ceder. ¿Ok? Entonces, observemos nada más tu caso típico del caballo. Cómo una parte de tu corazón se quedó en un tiempo. Esa parte de una parte de tu vida que se quedó en el tiempo, te puede reclamar ese bendito caballo, te puede estar reclamando todos los días. ¿Por qué me bendiste? Porque tú tenías que ser obediente. ¿Y qué ganaste con la obediencia? Estar jodido. ¿Cierto? ¿Y cómo buscar el equilibrio? Bueno, precisamente, nosotros estamos trabajando para que nosotros lleguemos a el acuerdo. ¿Ok? De hecho, el abuelo se dio a mi casa a los 38 años. ¿Cómo? Yo logro salir de la casa de mis padres porque tenemos 38 años. ¿Quién dijo que tú saliste? ¿Cuándo has salido? Todavía no sé si tú saliste. ¿Tú no has salido? O sea, creaste tu casa al lado de la mamá de tu papá y de Juan San Pablo, entonces vas y vienes, eres renegado, siempre tienes que volver, tus hijos te mandan a... O sea, tú no has salido para ninguna parte. O sea, ese es el proceso. Estás en el mismo sitio. Es decir, no, yo he salido. ¿Para dónde? No han salido para ninguna parte. Simplemente das vueltas en el círculo y tú crees que siendo libre, así como eres, lo siento, eres feliz. Resulta ser que tu felicidad es llegar a ser adulto. ¿Qué cosa más sabia es reconocer que soy un adulto? La sensación de ser adulto representa que estoy mezclando mi niñez, mi adolescencia y mi adulto con tomando conciencia. ¿Cómo sé exactamente que estoy inmensamente claro en mi adultez cuando agradezco inmensamente mis años actuales? O sea, cómo sé que estoy canalizando mi acuerdo, ¿ok? Cuando estoy inmensamente satisfecho con mis años actuales, ¿ok? Con los años vividos. ¿No, mi amor? No, 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 ahorita, 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 eso es de opacar los años. No, 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 ¿cuántos años tienes? Mira, mira el techo. Para no decirlo. En ese momento. Es normal que a los 52 años, Casper, me sienta como con mucha energía para salir de barranco e iniciar la aventura. Claro que es muy normal. Y yo estoy sintiendo, pues. Claro que es muy normal. Es que realmente las décadas, las décadas, lo único que nos dan la oportunidad es de iniciar. Todas las décadas nos dan la oportunidad de iniciar. Y nos dan también la oportunidad de dejar de discutir. Nuestra vida toda está basada desde que soy fundada hasta mis 15 años. Ahí está mi marca. ¿Ok? Y el resto, desde que soy fundada hasta mis 15 años, vivo repitiendo el bendito ciclo y no salgo de ahí. Entonces, de cada vez que repito esos tramos de tiempo, empiezo otra vez a sumergirme ahí. Ahí está nuestro dolor. No quiero decir cuántos años tengo, coño, porque no he recuperado. No he visto. No siento. No me comunico. No me siento conforme con todo lo que he hecho. ¿Por qué? Porque no salgo del ciclo. La experiencia de salir de los ciclos es algo muy importante. Si me doy la oportunidad, de verdad, de tomar conciencia y sentir qué disfrute tan valioso es tener mi edad. Esta esencia es mi edad en donde no quiero tener 19. Por nada. Coño, no. De verdad. Por más que, ay, qué manera tan bella. Qué bella la figurita. Qué bella la figurita por fuera, por todo lo que pasó. No, no, no. Pero si nosotros podemos buscar unas épocas en nuestra mente en donde, ay, cómo quisiera tener este tiempo. 25. 30. 38. También. Hay etapas importantes en nuestra vida en donde yo quisiera tener. En ese momento me quedé. Y en ese momento me estoy reflejando que estoy superando un algo. Pero me quedé ahí. No me di permiso de seguir avanzando. Y aquí el proceso es aprender a reconocer todo lo que es crecimiento. ¿Comprenden? Entonces, no volver hacia atrás es saludable. Recoger lo que dejé atrás es maravilloso. ¿Ok? Es como decirle a la siembra, pasa. Pasa, haz tu trabajo, haz tu trabajo, trabaja. Nosotros podemos decirle a ustedes, ustedes, aquí hay mujeres y hombres que están trabajando de los 15 años. 14. 8. Exacto. ¿Por qué no están? 15. ¿Por qué no estás jubilado? Sí. Claro. ¿Por qué no estás jubilado? ¿Por qué tú no estás disfrutando? ¿Por qué? Porque todavía hay un clic de estar en el pasado que te está diciendo, falta porque no has cerrado el ciclo. Hay un ciclo abierto allá atrás que te presiona a que tienes que seguir enrumbando. Y mientras tanto, nuestro cuerpo se va desgastando. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, jubilarse no quiere decirle que, ah, ya no voy a hacer más nada. No, coño. Tienes tiempo para entrar a la aventura de vivir. Porque todo tiene una etapa, nosotros tenemos que aventurarnos a vivir. Tienes tiempo para entrar a la aventura de vivir. La aventura es disfrutar de cada instante. Esa disfruta de cada instante no puede estar basada nada más en lo que tengo que hacer, porque tengo que pagar. El pago constante de lo que es la vida. El pago constante de la vida tiene mucho que ver con el momento en que me dejé de estar con mi familia, o le dije adiós, o ya no quiero más ustedes, o no estoy de acuerdo. Y en ese momento tengo que pagar el tiempo en que me cuidaron. ¿Ok? Ese trasnocho que podemos tener por realizar algo es porque tengo que pagar el tiempo en que me cuidaron. Entonces, recuerden lo que está sucediendo dentro de ustedes. A veces no es nada más el pago de un árbol específico. Es la esencia de que tengo algo que hacer, decido transitar, y a cambio de eso tengo que pagar. Ese tránsito de tener que pagar me genera un desgaste emocional y, por supuesto, me cansa. Creamos deuda. La experiencia de esto nos da la oportunidad de que veamos el yo interior como un centro. En ese centro yo me estoy llegando y me estoy integrando. Muchas partes de mi campo, de mi mente, comienzan a integrarse. Y cuando empiezan a integrarse, me recreo y me fortaleo. ¿Ok? Para poder fortalecerme, tengo que llegar a mi acuerdo inicial. Mis padres dieron lo suficiente. ¿Ok? El primer acuerdo para poder canalizar el yo interior es reconocer que mis padres hicieron lo suficiente. Así no haya sido lo que yo piense que es lo suficiente. Ninguno de nosotros está exento de que alguno de mis padres o mis padres prefirieran a otro hermano o hermana que no era yo. En ese momento siento que mis padres no son suficientes. Y empiezo a engancharme toda una vida con ese dolor. Por favor, les experimento o experimenten alguno de los trayectos en donde alguno de ustedes pudo vivir la experiencia en donde sus padres vivieron una vivencia en donde siempre estaban ocupándose otros hermanos. Y resulta ser que cuando están bien jodiditos los padres, ¿a dónde se van y a dónde uno? ¿Verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué creen? Porque es el deseo de mi corazón que algún momento mi padre o mi madre se ocupe de mí. Y es en ese momento donde yo tengo la gran oportunidad de tener la bandera de Salvador frente a mis hermanos. Eso era lo que yo estaba esperando. Esos son deseos del corazón. Entonces, esos deseos del corazón que nosotros podemos resentir. ¿Pero por qué? ¿Por qué después de tantos años se fue y entonces viene a morirse conmigo? Sí, sí, sí. Yo escucho muchas veces. ¿Por qué yo lo atiendo? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, porque es el deseo de mi corazón. ¿Por qué está viendo mis hermanos y no mí? Bueno, ahora te estoy viendo. Y la etapa más importante del tiempo, mi final. Ahí está. En ese recorrido tenemos que observar. Lo tenemos que respetar también, porque así no decidamos y así eso no es lo que queremos. Como una persona adulta, testaruda y complicada, eso es lo que el deseo del corazón está pidiendo. Si eso sucede y cualquier otro, la ver en su atención en ese momento porque está necesitando el tiempo. Pero tú sientes que te echa broma en la cantidad de vida. Es precisamente lo que te estoy diciendo. Cuando tú estás pequeña, tú sientes que no te miran ni te tomas en cuenta. Tomas en cuenta a los otros, menos a ti. Y tú tienes que hacer un esfuerzo inmenso para que tomen en cuenta algo que tú estás haciendo. Pero justo cuando necesitan verdaderamente es cuando se adhieren a ti. Durante todo un tiempo de años estuviste pidiendo, mamá, obsérvame, papá, obsérvame. Mamá, obsérvame, tómame en cuenta. ¿Por qué los ves a ellos? ¿Por qué no a mí? Por Dios, en este momento se está viendo, pero con todo su gana. Pero escucha a tu niño. Escucha a tu niño porque tu niño está feliz con lo que está pasando. Tu niño está feliz con lo que está pasando y tu adolescente está recho con lo que está pasando. Sí, es verdad. A mí me pasa muy bien. Claro que es así. O sea, ¿por qué sucede? Coño, porque eso era lo que yo quería. Lo que pasa es que no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo cuándo lo pedí, pero ya está. No, eso no va a ser. Ustedes no saben que se le dice a Dios, dice, hay una parte de la Biblia que dice, pídele a Dios que te concederá. Bueno, échale, pues. No sabes cuándo, pero no te concederá. Dios te lo sé. Yo veo ese reflejo en el caso de mi mamá. Mi mamá lo había pronunciado en siete hermanos, de los cuales ella estaba pendiente siempre de los demás. Y mi mamá cuidó a mi abuela sus siete últimos años. Y fue la única de sus hijos que realmente la tuvo tantos años. Porque los otros eran apenas, estaban de meses y lo devolvían. Pasaban dos, seis meses y la devolvían. Un año y la devolvían. Pero mi mamá tuvo sus siete últimos años casualmente. Y hasta su momento de partida. O sea, yo viendo todo esto, yo veo que eso fue lo que hizo mi mamá. Esos son los deseos que nosotros mismos vamos programando. Pero cuando llegue el momento, ya, esa no es mi nota. Eso es lo que pasa. Esa no es mi nota. Eso es lo que decía. Pero si no sea tu nota, eso no quiere decir que tú no anotaste. Eso es mi lista de deseos. Por eso es que hay que saber muy bien cuándo se pide. Por ejemplo, a mi esposo yo conocía a su mamá. Y yo le decía a María Magdalena, yo tenía la ropa, se llama María Magdalena. María Magdalena, ¿cuándo vas a aparecer? Ay, Diosito, hazme un favor. Que aparezca, no cuando sea viejita, que aparezca que uno se la pueda disfrutar. Y apareció que uno se la ha podido disfrutar. No, claro, porque ese tipo de cosas, nosotros, ok, yo puedo estar consciente de una petición que esté haciendo, pero nuestro deseo de inconsciente, o sea, los deseos inconscientes existen. Más deseos inconscientes existen que los conscientes. Más bien nosotros hacemos unos cuidos tan pendejos, tan superficiales, y nuestro inconsciente hace unos grandes pedidos. Esas son unas experiencias veterinosas. Yo creo que ellos siempre dicen que cuentan es conmigo. No con las otras tres hermanas que tenemos. Mi mamá siempre me lo dice. Y cuando tienes algún problema, cuando me cobran, mi lena. Mi lena. Y yo, bueno, encantada. Yo no. Bueno, sin embargo, las otras, las otras no se han podido casar. Tú no lograste. Sí. Y las otras están esperando de que tus padres dejen de verte a ti. Y por eso es que no se han casado. Ah, bueno. O sea, pasa que, fíjate, nosotros vemos cada caso en donde ellos, con esa confianza que tienen en ti, te dieron la oportunidad de que tú decidieras casarte. Pero como no confían en las otras, entonces las otras se sienten niñas y no pueden desarrollarse. Bueno, y yo salí de casa. Y salí de casa. Y ahora están ellas tres con ellos dos. Viviendo su sueño. Es su sueño hecho realidad. Y entonces yo... Es un conflicto. Claro. Y yo, mira, ¿por qué hay problemas? ¿Qué van ustedes? Sí, es que eso ya no es un proceso porque ese ya es el deseo del corazón de ella. Ese es un deseo que está dentro de un niño. Y el niño está feliz porque al fin está frente a la persona que tanto amo. Que no se nos olvide que mamá es nuestro mundo entero cuando soy pequeño. Pero fíjate, yo en mi caso, yo era como la hija predilecta de los hijos. Ajá. Y yo en mi familia, yo he tratado de que todo lo que yo viví no sea así, no se cumpla en mis hijos. Y yo sí, o sea, yo sí, en esa altura, o sea, de la vida, yo digo, que todo, para mi papá, todo era yo. Es más, si él tenía un dolor y lo que yo le dije, claro que lo curaba. Hasta ya de casada, hasta ya no llegaban, pasaba así. Y otra, yo, o sea, yo en mi mente dije, con mis hijos no puede ser así. Yo tengo que ver a mis hijos igualito. O sea, y yo digo eso. Y te dicen, no, tienes uno más que otro. Yo entiendo que eso es así porque yo lo viví. Pero yo trato de mi corazón y te digo tres. Bueno, pero... Y entonces, o sea, y les hago saber a ellos que sí, los quiero igualito. O sea, quiere decir que yo estoy rompiendo... No, tú no estás rompiendo con eso. Porque empezando, y te voy a comentar. O sea, cada hijo es una etapa y por eso es que son los amores diferentes. Tú sientes que los amas a todos igual, pero es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque son etapas diferentes. O sea, esa es la diferencia. Un año de diferencia ya es una etapa diferente. Y por lo tanto, el hijo no lo puede querer igual. Entonces, eso, por más que te esfuerces, no genera una acción. Lo que sí te puedo decir es que tu empeño es no repetir la historia. Entonces, ellos se pueden desprender de ti de una forma exagerada. Porque ya que tus padres cuentan tanto contigo, entonces tus hijos pueden decir, no, yo no quiero para nada que viven la misma esencia. Se desprenden de ti, bien, fuertemente. ¿Ve? Entonces, buscar en tu mente por qué no quieres seguir ese patrón. Por qué no quieres escuchar ese patrón un poquito. Escuchar el patrón un poquitico. Cuando yo estoy en un acuerdo personal acerca de lo que quiero en mi vida, yo necesito reconocer de dónde provengo, ¿verdad? Y amar de dónde provengo. Sé que es una etapa bien complicada para nosotros. Amar de dónde provengo representa respetar las circunstancias del trayecto. Cuando respeto las circunstancias del trayecto, podemos hablar de que mamá en un momento o papá en un momento vivieron una disolución muy fuerte. Y ese momento fue justamente el momento del embarazo. En ese momento, mi mamá es un poco desprendida conmigo. Ese espacio de desprendimiento, yo lo siento y siento que mamá no me quiere. Así me demuestra todos los días que me ama. ¿Ok? Ese espacio de que me demuestra todos los días que me ama, yo no lo veo. Yo lo resiento. Y en ese momento estoy en desacuerdo. Y me quedo adherido a un tiempo únicamente esperando a que eso se transforme. ¿Ok? En ese momento el niño interior está siempre llamándome a un tiempo pasado. A ese espacio de que no me ven, que no me quieren, que no me esperan, que no me miran, que... O el tiempo en que me miran demasiado, que no me dejan respirar, que no me dejan que mis hermanos siguen, porque los dejan libres y a mí no. Esa es otra. ¿Verdad? Y eso inevitablemente nos lleva al niño interior. Para eso tenemos que aceptar exactamente a mamá y a papá tal cual como son. ¿Cómo acepto a mamá y a papá tal cual como son? Bueno, voy a empezar a transformar mi madre interior y mi padre interior. Eso representa un gran y laborioso trabajo. Gran y laborioso trabajo representa que ya que no sé por qué mi mamá se portó así conmigo, yo me transformo en mi madre y me transformo en mi padre y me como. ¿Me expliqué? Quisiera que ustedes se proyectaran como que no estoy de acuerdo con lo que mamá hizo ni con lo que papá hizo, pero dentro de mi mente yo me puedo construir. En esa construcción yo genero una alianza. Mi madre me proyecto como yo y mi padre me proyecto como yo. Y me protejo. ¿Me protejo o me libero? Lo que nosotros necesitemos que debió haber sido nuestros padres. De esa forma respeto la estructura de mi padre y de mi madre. Porque ellos nos dieron lo suficiente. Suficiente para poder crecer y evolucionar. Para que cada uno de ustedes en este momento esté completito. Porque cada uno de ustedes tiene sus cinco dedos en cada mano y cada pie. Entonces ustedes están completitos. Como llegamos completitos a la Tierra, estamos completitos para poder avanzar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué hora es? 12 minutos. Ah, no, todavía nos queda un pedacito más. ¿Tienen los ojos? ¿Tienen los ojos? En esta maravillosa conexión inicial de hoy, vamos a trabajar con una recreación maravillosa. ¿Cómo sería el ser que nos gestó y vamos a sentir una felicidad inmensa de nuestra llegada? Si fuera yo la que lo anuncié. Si fuese yo quien anuncié mi llegada, entonces acariciaría ese momento con tanta dulzura, tanto como para amarme inmensamente. Puede haber tantas cosquillas en mi vientre de la alegría de que he llegado a la Tierra. Esa es una información maravillosa que me doy el permiso de recrear y de fundar. ¿Qué sería lo que desearía para mí? Desearía que viniera un ser lleno de amor, de felicidad, constructor, lleno de paz, de armonía. Sobre todo inmensamente amado, protegido, con una cantidad de caminos abiertos, lleno de aventuras, notable y sobre todo que se sienta inmensamente reconocido por sí mismo. Hagan en este momento un mapa recreativo de lo que ustedes están deseando para ustedes mismos antes de su llegada. Y una maravillosa luz dorada les da la oportunidad de que fluyan y se den las propias reglas de su propio juego. Van a comenzar a integrar a ese maravilloso espacio de tiempo, lo dulce, lo tierno, los deseos, lo que fluye. Hagan en este momento un mapa recreativo de la Tierra. Gabriel nos arrulla con sus alas y nos está ayudando a escribir el anuncio de ese noble ser que llega a la tierra. Y a medida que vamos escriturando lo que representa el mapa de esos deseos internos, comenzamos a sentir el rostro joven de nuestra madre. Como el amoroso y anhelado y maravilloso vehículo que hemos elegido para venir a la tierra. Su alegría, su alegría, su alegría, su alegría. Pueden manifestarse varias imágenes cuando observamos el rostro de nuestra madre. Y podemos sentir dolor, ansiedad, angustia. Porque tal vez mamá nos ha transmitido miedo y resentimiento. Vamos a permitir que el poderoso espacio de la llama violeta se encargue de transmutar lo que sentimos del vehículo con que llegamos a la tierra. Su alegría, su alegría, su alegría, su alegría. Su alegría, su alegría, su alegría, su alegría. Or ear on or ear on Or ear on or ear on Corelón, Corelón, Corelón. Lo más hermoso es que podemos observar ahora a nuestra madre de una forma transformada. Tenemos la conciencia del amor, la misericordia, la compasión y algo maravilloso. Estamos dotados de gratitud. Permitamos que el sentimiento de la gratitud fluya en nuestro ser y vamos a tomar conciencia de la luz que estamos enrumbando hacia nuestra vida. Corelón, 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 Corelón. Orredón, 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 orredón. Tan dulce como la naturaleza, La fluidez en nuestro ser comienza a manifestarse y cesa el espíritu de lucha. Damos permiso a que fluya la energía, que fluya la energía, que fluya la energía. Nos estamos dotando de esencia renovadora y poderosa. La fluidez en nuestro ser comienza a manifestarse. La fluidez en nuestro ser comienzo. La fluidez en nuestro ser comienza a manifestarse. 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 Porque estamos transformando. Estamos transformando. Estamos transformando. La fluidez en nuestro ser comienza a manifestarse. Acaricien. Acaricien sus manos. sintiendo como por vez primera se están reconociendo como seres valiosos acaricien su rostro sintiendo como por vez primera están reconociendo esa energía sagrada de representar este cuerpo vehículo maravilloso que nos da la oportunidad de fortalecer nuestras decisiones porque nacimos para aprender a decidir y para avanzar su de mí 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 Ahora van a respirar y van a abrir sus ojos. En este primer trayecto, nosotros trabajamos con todas las circunstancias que se empezaron a movilizar en esas estaciones. Allí hablamos o el sonido, el canto representado en un espacio de la naturaleza. El espacio natural del que fluye, el que avanza, el que es abundante. Somos fluidez, somos abundancia, indiscutiblemente nos estamos formando y eso no hay nada que lo detenga. Ese espacio de que no hay nada que lo detenga también se está purificando con la realización de la conexión de esa madre y ese padre interior. La madre interior representa, yo elegí en este momento, que voy a emanar a ese espacio de mi inconsciente que me recuerda a mi memoria celular en gestación. Cuando empiezo a emanar unos nuevos espacios a mi memoria celular en gestación, estoy inmediatamente empezando con un proceso de transformación acerca de mis decisiones. Porque la decisión más grande que tomamos en este mundo fue haber nacido. Entonces esa gran decisión que fue inevitable, esa gran decisión también nos genera trastornos. Y podemos reencontrarnos ahora con ese nuevo proceso de vivir con los aditivos de transformación. ¿Ok? Nos vamos a descansar un rato. Gracias.